Bueno, y es increíble también lo que ha logrado Kelly Jenner, miembro del clan Kardashian. Ella ha llegado a tener 300 millones de seguidores en redes, superada solamente por Cristiano Ronaldo. Se da el lujo, Kelly, de cobrar entre 400.000 y 700.000 dólares por cada publicación. ¿Se imaginan? ¿Qué es la segunda persona más seguida del mundo en esta plataforma? Hola chicos, soy Kelly Jenner, para cualquiera que no me conoce. Recientemente, Forbes ha nombrado a la influencer y empresaria por segundo año consecutivo como la multimillonaria más joven, gracias a su compañía Kylie Cosmetics. En septiembre del 2021, la hermana de Kim Kardashian también conseguía el título de reina en la popular red social, un gran hito si se tiene en cuenta que en los últimos meses no ha tenido grandes apariciones. Creo que el estilo de Kylie es extremadamente maduro. Su nivel de gusto y su comprensión es un nivel que la mayoría de la gente de su edad no tiene ni idea. Estoy muy emocionada de ver qué sigue. Kylie se tomó un descanso de Instagram tras las muertes en el macro festival Astroworld, organizado por su pareja, el rapero Travis Scott, y que recibió una denuncia por fomentar comportamientos peligrosos e ignorar los riesgos. Después de este suceso, la empresaria decidió mantenerse en silencio en redes hasta que en Nochebuena subió una foto antigua de su madre, Kris Jenner, con la que felicitaba a sus millones de seguidores. Mi mamá siempre hizo la Navidad muy especial para todos y solo queremos hacer lo mismo con Stormy. En el informe de Influencer Marketing 2022, donde se dan a conocer a los personajes públicos que más dinero ganan a través de esta red social, ella aparece como la cuarta persona mejor pagada del mundo. ¿Sabe cuánto recibe por publicación? La fundadora de Kylie Cosmetics recibe entre 490 y 820 mil dólares por publicación. Así de increíbles son estas cifras. Me gusta pedirle consejos a mis fans. Uso mis redes sociales para preguntar y ofrecer mis productos. En los últimos años, Kylie se ha convertido en uno de los personajes con mayor presencia en Instagram. No solo por sus millones de seguidores, sino por los likes que consigue en cada publicación. En pocos minutos, un post de Kylie puede llegar al millón de me gusta sin problemas. Cabe señalar que esta exorbitante cifra llega en un momento especial para Kylie Jenner, ya que la socialité está a punto de convertirse en madre otra vez junto al rapero Travis Scott. La modelo influencer compartió algunas fotografías del baby shower que organizó para su segundo bebé. Según se pudo ver en las imágenes difundidas en sus redes sociales, el evento fue con una temática rosa y estuvo ambientado con estatuas grandes de jirafas. En otra fotografía, luce su pronunciada pancita en un vestido blanco ajustado, con mangas largas y un detalle en el cuello. La menor del clan Kardashian-Jenner está viviendo su mejor momento. No cabe duda que cuando publique la primera foto de su segundo bebé, las redes sociales estallarán en todo el mundo. Es increíble realmente lo que han logrado las Kardashians, son maestras del marketing. Porque si se ponen a pensar, no tienen ningún talento en especial, no son cantantes o bailarinas o actrices, y sin embargo han hecho una fortuna enorme y se han posicionado como celebrities que realmente han logrado lo que muchos artistas con mucho talento no han logrado en todos sus años de carrera.